Así es, un libro interesantísimo. El libro que hoy tengo en mis manos se llama El Precursor Incansable. Es un libro que trata la vida del conde Sinzendorf. Y me emociona porque cada vez que tomo uno de estos libros, como ya los he compartido en videos anteriores, las vidas de quienes tratan estos libros son interesantísimas. Me parece que son de esos modelos que escucho que la sociedad está pidiendo que tengan nuestros hijos, nuestros jóvenes, sobre todo nuestros niños, para que el México que puedan vivir el día de mañana sea un México diferente, donde los adultos de ese tiempo hayan sido inspirados por modelos como estos para vivir una vida que sea de todo el agrado de los mismos mexicanos, pero sobre todo una vida del agrado de Dios. Y bueno, le recuerdo el título de este libro, Precursor Incansable, sobre la vida de Sinzendorf. Pues resulta que este personaje era excepcionalmente maduro desde muy temprana edad. El conde, como lo conocían, el conde Nicolaus Ludwig von Sinzendorf, no siguió el curso dictado por su nacimiento, porque él era de una familia noble. Él, en vez de seguir el destino de su dinastía, obedeció al llamado de Dios hasta el punto de ser desterrado de su sajonia natal. El conde acogió en su propiedad, cuando ya era una persona adulta, a los cristianos perseguidos de su tiempo, identificados como moravos. Y después, él mismo empujó el movimiento misionero, conocido como uno de los más importantes de la historia moderna, partiendo desde la ciudad de Earnhardt, con destino a África, a América y a Rusia. Y todavía el día de hoy, los creyentes de la iglesia moraba, están por ahí gracias a las semillas de todo el esfuerzo que hizo este hombre, junto con otros tantos. Les voy a leer el libro en su capítulo primero, titulado así, Decepcionado, pero no desanimado. Ahí no había mucha gente. Donde se encontraba en ese momento no había carreteras, ni castillos, ni ciudades ruidosas. Solamente había colinas verdes, onduladas, llenas de árboles de vegetación de todo tipo. Era algo muy diferente a lo que él conocía en Europa. Allá, en Sajonia, el conde Ludwig von Sinserdorf había viajado muchas veces en carruaje de lujo, pero en el interior del territorio indio, en América, estaba montando sobre una caballería. Guiado por el jefe, Esquikelimi y varios audaces, Ludwig y sus compañeros serpentearon una pendiente ascendiente por el Valle Wyoming de Pensilvania, cabalgando progresivamente hacia el hogar de los indios Shaunis, que estaba ubicado en los tramos superiores del valle. Mientras cabalgaba, Ludwig pensaba en las cosas maravillosas que podría acarrear este largo viaje. Estaba esperando negociar con los Shaunis la obtención de un permiso para que los misioneros entraran en el territorio de la tribu para vivir y trabajar con ellos. Todo iba muy bien mientras la comitiva avanzaba a lo largo del río Susquejana, hasta badear un arroyo. A mitad del cauce de este río, la cincha de la montura de Ludwig se rompió y él se cayó de espaldas sobre agua completamente helada y con la montura encima. El jefe, Esquikelimi y sus acompañantes valientes empezaron a reírse a carcajadas de él. Martin Mack, compañero de viaje de Ludwig, se apresuró a echarle una mano, le quitó la montura de encima y le ayudó a levantarse. Pobre hermano, se disculpó avergonzado Ludwig. Soy una fuente inagotable de problemas, ¿verdad? Martin le dio una palmadita en la espalda y le dijo, es que el camino es muy accidentado y eso podría haberle fácilmente sucedido a cualquiera. Por favor, póngase a un lado y le voy a echar un vistazo a su montura y se la voy a arreglar. Una vez que la montura fue reparada y devuelta al lomo del caballo, el grupo volvió a iniciar su marcha. Viajaron durante algunos días, deteniéndose en la caída de la tarde para levantar sus tiendas y preparar algo de comida con los escasos víveres que llevaban con ellos. Por fin llegaron a un grupo de aldeas. Como Ludwig se imaginó que tardarían varios días en ganarse la confianza de los chaunís, puso más cuidado que de costumbre en escoger un sitio para colocar su tienda. Finalmente, escogió a uno que le pareció un buen lugar, como a unos 18 metros de las de sus compañeros. Todo fue bien la primera noche. Al día siguiente, Ludwig se sentó en su saco de dormir y extendió algunos libros y algunos papeles junto a él. Escribió varios versos de un himno que estaba componiendo, tomó su diario y se puso a anotar todo lo que había acontecido durante el día. Y mientras estaba escribiendo, un pequeño movimiento le llamó la atención. Pero no hizo caso. De inmediato, se dio cuenta que una serpiente larguísima, grande, se deslizó entre los papeles que tenía delante. Ludwig se quedó pasmado. ¿Y ahora qué podía hacer? No tenía ni idea. No se atrevía ni a respirar. Nada más estaba esperando que la serpiente no le atacara. El reptil ignora a Ludwig y se arrastró y se arrastró por encima de los papeles hasta que desapareció por un lado de la tienda. Entonces Ludwig respiró profundo y dejó su pluma. De pronto, sin darse cuenta, la escena se repitió. Otra serpiente se deslizó sobre los papeles y también se desapareció. Y tan pronto como hubo desaparecido, Ludwig dio un gran salto y salió corriendo de su tienda. Y le rogó a todos los indios que comprobaran de dónde estaban saliendo esas serpientes. Pero le sorprendió la manera en que ellos reaccionaron. Examinaron la tienda y rompieron en una gran carcajada. Un indio señaló un agujero ahí precisamente donde había puesto la tienda. Y le dijo, has puesto tu tienda sobre la boca de una guarida de serpientes. Eso lo dijo meneando la cabeza así como que no puede ser. Y también le dijo, bueno, tienes dos opciones. O te acostumbras a las serpientes o te buscas otro sitio. Y Ludwig se puso rojo de vergüenza. En Sajonia nunca nadie se reía de él. Nadie se hubiera atrevido a reírse de él. Además, era raro que cometiera tantos errores y ese tipo de errores. Era propietario de un castillo en Sajonia. Y él normalmente no tenía que preocuparse de buscar un lugar para levantar una tienda. Pero a pesar de la humillación, el conde Zinzendorf no se desanimó. Había ido ahí con la misión de negociar con los chaunís. Y eso es lo que iba a hacer. Cuando Ludwig se puso a hablar con los jefes chaunís, resultó obvio que la negociación no estaba conduciendo a ninguna parte. Los chaunís no confiaban en él. No importó cuánto se esforzaba por convencerles de que había venido como amigo, en plan de paz, Ludwig también notó que el jefe Sikekelini y los audaces que le acompañaban empezaban a sospechar de la verdadera intención de los chaunís. Profundamente frustrado por la situación, Ludwig se sentó en su tienda una noche y derramó su corazón a Dios en oración para preguntarle qué es lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Conrad Weiser, un hombre con quien Ludwig había entablado amistad en la colonia americana, llegó a la aldea chauní. Era un mediador, era un intérprete bien conocido por los indios y bien conocido por los blancos. También era bastante respetado por los chaunís. Él pudo evaluar prontamente la situación. Esa misma noche, Conrad y Ludwig se sentaron al fuego y charlaron. Conrad le dijo, Conde Sinzendorf, han corrido gran peligro. Los chaunís planeaban matarlos a todos. Y Ludwig se quedó con la boca abierta. ¿Pero por qué balbuceó? Si no les hemos hecho ningún daño. Los chaunís creían que usted era un agente de esos que pretenden quedarse con sus depósitos de plata localizados en su territorio. Por lo que decidieron que lo mejor para ellos sería matarles a todos y así enviar un mensaje claro a todo aquel que trate de venir en busca de su plata. Me las arreglé para convencerles de que ustedes no vinieron con esa intención y que no les interesa su plata. Que sólo están interesados en sus almas. Entonces, amigo mío, usted es una respuesta a mi oración. Eso lo dijo Ludwig. Y Conrad le respondió, tal vez, pero me temo que no he conseguido cambiar la opinión de los chaunís tocante su petición de enviar misioneros para establecerse entre ellos. Lo rechazaron de plano. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, quizá el tiempo cambie las cosas. Y la oración también, añadió Ludwig. Al día siguiente el grupo recogió todas sus cosas y Conrad los condujo de regreso por el mismo camino. Mientras cabalgaban, Ludwig sintió decepción por cuanto las cosas no habían salido como él había esperado. Pero su celo no disminuyó. Creyó que con el tiempo los chaunís cambiarían de actitud e invitarían a los misioneros a vivir entre ellos y a enseñarles. A medida que recorrían la estrecha senda a lo largo del río Susquejana, Ludwig recordó su privilegiada vida en Sajonia. Y si su abuela le viera ahora despeinado, con piel de ante embarrada, exiguas raciones de comida en la mochila, ella le acicalaba y le preparaba para situarle en la corte real de Dresde. Pero aquí estaba, menospreciando todas las comodidades y privilegios, siendo el primer europeo noble que dejaba atrás los límites de la civilización en América del Norte para adentrarse en territorio de los indios. Ciertamente su vida habría sido por muchos vericuetos e inesperados desvíos diferente al curso previsto que le habían trazado en sus años de crianza allá en Sajonia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!